Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Qué gusto saludarle en esta emisión especial de Coronavirus, la pandemia. Bienvenidos a quienes nos ven y nos siguen a través de Canal 44, la señal de todos. Y a quienes nos ven a través de las televisoras públicas de México y América Latina, gracias por acompañarnos. Le recordamos las formas de hacer contacto, arroba Canal 44 TV en Twitter y Facebook. Nos puede mandar mensajes también a través de WhatsApp al 33 22 42 06 90. Hoy hablaremos de los estresores laborales. La pandemia de COVID-19 nos ha sometido a la humanidad a niveles de estrés mucho más altos debido, en primera instancia, al aislamiento, pero también al temor de infectarnos con el virus del SARS-CoV-2. Recordemos que debido a las cuarentenas instauradas en cada uno de los países, los trabajadores tuvieron que realizar su labor desde casa, lo cual también implicó nuevas formas de comunicarse, nuevas maneras de trabajar sin que estuvieran exentos del estrés. Durante esta pandemia se agudizaron los que se conocen como estresores laborales, por ejemplo, el estrés, la ansiedad, el síndrome de quemarse por el trabajo o burnout se han incrementado. Los problemas de salud mental, otra pandemia por resolver. En México se estima que 25 millones de mexicanos sufren algún tipo de trastorno mental. La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, mejor conocida como FDA, extendió la fecha de vencimiento del biológico anticovid que fue desarrollado por Janssen. También de esto estaremos hablando este día. Y la COVID-19 dejaría un efecto catastrófico en el mercado laboral, con la pérdida de unos 75 millones de empleos tan solo en el 2021, de acuerdo con el informe de la Organización Internacional del Trabajo. Vamos con nuestra compañera Isaura López Villalobos para que nos ponga en contexto. La pandemia COVID-19 vino a modificar el entorno laboral. Con ello incrementó el estrés y el burnout. La carga laboral ascendió de manera considerable en cada sector productivo. En salud y educación, el impacto fue mayúsculo al tener horas laborales extras para la atención de pacientes y alumnos respectivamente. Durante estos 530 días transcurridos, se ha vivido una gama de situaciones agudas, aunque ya se venía advirtiendo de una serie de estresores que ponían en riesgo a la salud y vida del trabajador con la emergencia sanitaria, el panorama fue catastrófico, sin que a la fecha se establezcan acciones para detener esta pandemia laboral. Algunos estresores identificados en estudios internacionales están asociados a la presión del trabajo, desajustes en el clima y la dinámica organizacional, ausencia de trabajo del grupo y de la supervisión, relaciones interpersonales insatisfactorias y condiciones desfavorables y relaciones conflictivas con los superiores o falta de orientación para el desarrollo de las tareas y violencia laboral. La pandemia COVID-19 también abrió este otro telón que ha ocasionado graves afectaciones físicas y emocionales al trabajador. En el sector salud, los estresores laborales intensos han sido largas jornadas de trabajo, sobrecarga laboral, instrucciones y medidas de seguridad estrictas, necesidad permanente de concentración y vigilancia, escasez de equipamiento de protección, entre otros. La afectación psicológica ha sido ansiedad, depresión, trastornos por estrés postraumático o traumatización vicaria derivada de la compasión hacia los pacientes que están atendiendo. Esta situación pone en riesgo la salud física y mental del personal sanitario, dando lugar a contagios por inadecuadas condiciones de bioseguridad e infraestructura sanitaria, complicaciones a su propia salud y muerte. Otro sector laboral afectado ha sido los docentes. La revista Interamericana de Psicología señala que tienen mayor riesgo de desarrollar estrés y desgaste profesional, situación que se amplía a partir de los cambios por la pandemia por COVID-19. Durante estos meses de la pandemia, se modificó el lugar donde maestras y maestros desarrollan su tarea laboral, el tiempo y los recursos que emplean para enseñar y los canales de comunicación. Posiblemente estos cambios acontecidos en el entorno laboral y las condiciones de trabajo conlleven a que incrementen todos estos factores de riesgo en la salud mental y física del trabajador. La pandemia COVID-19 y las medidas sanitarias para prevenir contagios modificaron los ámbitos laborales, un espacio que ya se venía analizando los factores estresores y que en este último año se agudizó el estrés, la ansiedad y el síndrome de quemarse por el trabajo. Señal informativa, Isaura López, Villalobos. Cristina Gallego, nuestra compañera corresponsal de la agencia EFE, nos presenta el más reciente informe de la Organización Mundial de la Salud. ¿Cómo avanza la pandemia este día? Cristina, te escuchamos. Adelante con el reporte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los casos globales de COVID-19 superan los 175 millones desde que comenzó la pandemia y la cantidad de muertes roza las 3.800.000, según los datos de la Organización Mundial de la Salud. Muchos países relajan cada vez más las restricciones gracias al avance de la vacunación, aunque la diferencia es muy acusada entre las naciones desarrolladas y las que están en vías de desarrollo. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, el G7 en Reino Unido, que el objetivo de donar 1.000 millones de dosis para finales del próximo año, que el grupo de los 7 debate en esta cumbre, no será suficiente para cubrir las necesidades globales de inmunización. Tedros ha asegurado que para vacunar al 70% de la población mundial van a hacer falta 11.000 millones de dosis y ha puesto sobre la mesa del G7 el reto de que este objetivo se haya cumplido cuando los mandatarios del grupo vuelvan a reunirse el próximo año en Alemania. Sin embargo, el director general de la OMS ha advertido de que para lograr que el 10% de la población esté inmunizada para septiembre, son necesarias 100 millones de dosis adicionales este mismo mes de junio y 250 millones más en los próximos tres siguientes meses. Por su parte, los líderes del G7 han abordado durante la cumbre la creación de un mecanismo global de defensa ante futuras pandemias que permita la detención templana de patógenos peligrosos y el desarrollo acelerado de tratamientos y vacunas. El grupo también ha pedido la puesta en marcha de una investigación completa y exhaustiva para dar con los orígenes de la COVID, lo que ha provocado crispación en China, que ha denunciado la politización de los orígenes del virus. China ha asegurado que los políticos de Estados Unidos y otros países ignoran los hechos y la ciencia, cuestionan y niegan abiertamente las conclusiones del informe conjunto que realizó el grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud y acusan a China sin fundamento. A finales de mayo, China y Estados Unidos volvieron a enzarzarse a cuenta del origen de la COVID después de que los servicios de inteligencia de Washington reavivaran la teoría de que la pandemia comenzó en un laboratorio de la ciudad de Wuhan. El pasado jueves, la Unión Europea reclamó transparencia sobre este tema y se sumó a las exigencias de Estados Unidos frente a China para saber cómo y dónde surgió el virus. Por su parte, China negó en marzo haber ocultado los datos o dificultado el trabajo de los científicos de la OMS que viajaron en enero y febrero a Wuhan, donde se detectó el primer brote mundial. Entonces, China aseguró que proporcionó todos los datos disponibles y abogó por seguir estudiando el origen del virus en otras partes del mundo. Reporto desde Ginebra, Cristina Gallego, para el programa Coronavirus La Pandemia. Se lo denatábamos ya en los titulares. La FDA ha extendido el vencimiento de la vacuna Janssen por un mes y medio más. La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, FDA, extendió la fecha de vencimiento del biológico anticovid que fue desarrollado por Janssen. En un comunicado, la agencia regulatoria informó que extendió la fecha de vencimiento después de revisar la información enviada por esta farmacéutica y determinar que la vacuna se puede almacenar de 2 a 8 grados Celsius durante 4 meses y medio en lugar de 3 meses. Explicó que estas acciones siguieron a una extensa revisión de registros, incluido el historial de producción de la instalación y las pruebas realizadas para evaluar la calidad del producto. Este análisis fue realizado mientras Emergent BioSolutions se prepara para reanudar las operaciones de fabricación con acciones correctivas para garantizar el cumplimiento de los requisitos actuales de buenas prácticas de fabricación que corresponden a la FDA, informó el director del Centro de Evaluación e Investigación de Productos Biológicos de la agencia. Además de la acción para extender la vida útil de la vacuna, significa que las jurisdicciones que tienen dosis disponibles ahora tienen tiempo adicional para administrar este biológico, informó Elizabeth Ortiz. En medio de esta información, millones de dosis de la vacuna Johnson & Johnson han sido invalidadas en los Estados Unidos. Autoridades de salud estadounidenses informaron que varios lotes de la vacuna de Johnson & Johnson contra COVID-19 tendrán que ser desechados. Los inmunizantes fueron fabricados en una planta de Baltimore cuya producción tuvo que detenerse hace una semana luego de la realización de pruebas de control que indicaron la contaminación de 15 millones de dosis. De acuerdo con el New York Times, la decisión afecta en total a unos 60 millones de dosis. En esta planta, administrada por la empresa asociada Emergent BioSolutions, se fabrican las vacunas de Johnson & Johnson y de AstraZeneca, pero un error provocó que se mezclaran los productos necesarios para la fabricación de cada una, haciéndolas inutilizables. Luego, la agencia estadounidense de medicamentos FDA envió expertos al sitio para realizar una inspección. Las dosis nunca salieron de la fábrica para su distribución, según las autoridades. El viernes, la FDA finalmente dio luz verde a dos lotes que suman 10 millones de dosis de Johnson & Johnson, fabricadas en la planta y que se pueden utilizar en Estados Unidos o exportar. Al menos 60 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca producidos en la misma planta esperan a su vez el visto bueno de la FDA para ser exportados. El gobierno de Joe Biden prometió entregar esas vacunas a países desfavorecidos en junio como parte de una donación total de 80 millones de dosis a través del dispositivo COVAX. Regresando a México, se han suspendido los regresos a clases en algunos centros educativos de México debido a que se registraron casos de COVID-19. Informó la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de México que durante el regreso a clases presenciales se registró el primer caso positivo por COVID-19 en un adolescente que cursa el primer grado de educación secundaria. La dependencia detalló que el alumno pertenece a una escuela secundaria ubicada en la colonia Miguel Hidalgo de la Alcaldía de Tláhuac de la Ciudad de México. Las autoridades informaron que la familia del estudiante notificó a los directivos del plantel que el menor había mostrado síntomas y de acuerdo con la prueba rápida que se le realizó dio positivo a SARS-CoV-2, por lo que la secundaria decidió como medida preventiva de manera voluntaria retomar las actividades a distancia el tiempo que se realizan las acciones de control epidemiológico a quienes tuvieron contacto con el menor. Por otra parte, un colegio privado también reportó a las autoridades de salud y educativas dos casos sospechosos, ya que tuvieron contacto con personas que resultaron positivas. En ambos se realizó la prueba, en uno salió negativo y en el segundo se está en espera del resultado. En tanto, la comunidad educativa decidió regresar a clases a distancia, informó Rocío López Fonseca. Mientras tanto, algunos especialistas aseguran que es insuficiente la tasa de vacunación en Europa para evitar rebrotes. La tasa de vacunación en Europa es insuficiente, es la conclusión del director para Europa de la Organización Mundial de la Salud. Asegura que hace falta un mayor número de vacunados si se quiere evitar un rebrote de la pandemia en otoño. Hans Kilud advirtió que la variante COVID-19 altamente contagiosa identificada en la India está preparada para asentarse en Europa. Hasta hoy, el 30% de los europeos ha recibido al menos una dosis de vacuna y el 17% ha completado la pauta. Aunque hemos llegado lejos, no basta. La cobertura de vacunación dista mucho de ser suficiente para proteger a Europa de un rebrote. La distancia que hay que recorrer hasta alcanzar al menos el 80% de vacunación de la población adulta es todavía considerable. El Parlamento Europeo ha votado a favor de una exención temporal de los derechos de propiedad intelectual de las patentes de vacunas. Se trata de un programa de choque para favorecer la vacunación mundial. El objetivo es mejorar el acceso en todo el planeta a productos médicos baratos relacionados con la COVID-19 y también hacer frente a las limitaciones de la producción y a la escasez de suministros. Tiempo ya de hacer nuestra primera pausa. Usted no se vaya. Regresamos con más información. Hoy dedicamos nuestro programa a hablar de las consecuencias de esta pandemia de COVID-19 en el ámbito laboral, el estrés laboral que ocasionó el que millones y millones de trabajadores tuvieran que realizar labores desde casa con todo lo que ello implicó. No solamente esta pandemia causó estragos en la salud mental de los empleados, también en el número de empleos que se han perdido. La COVID-19 dejaría un efecto catastrófico en el mercado laboral con la pérdida de unos 75 millones de empleos en 2021, cifra que podría aumentar hasta 205 millones de personas para el próximo año, de acuerdo con el informe más reciente de la Organización Internacional del Trabajo. Por ello existe la necesidad de políticas de recuperación centradas en las personas, señaló el director general del organismo internacional, Guy Ryder. La suma del sufrimiento humano causado por la pandemia es tanto mayor por ese fracaso colectivo. En esta casa de justicia social nosotros, más que la mayoría, necesitamos sacar conclusiones de esto, dijo. La pandemia ha puesto de relieve la vinculación de las políticas de salud, sociales y económicas, financieras, comerciales y hasta de propiedad intelectual. En tanto, la OIT publicará un nuevo informe previo al Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar de 2021 en el décimo aniversario de la adopción del histórico convenio sobre este sector. El informe compara las condiciones laborales de los trabajadores domésticos con las de la población en general, evaluó hasta qué punto han avanzado las cosas desde la adopción del convenio y el impacto de la COVID-19, informó Elizabeth Ortiz. Antes de continuar con nuestro tema, vamos a Colombia, Bucaramanga, donde nuestro compañero Richard Quiñones de Oriente Noticias nos informa. Richard, qué gusto escucharte, adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Un saludo especial desde Colombia para contarles las noticias en torno al COVID-19. En las últimas horas, el Instituto Nacional de Salud confirmó 550 fallecimientos producto del coronavirus. Las muertes vuelven a dispararse por cuenta de la pandemia. El país superó los 93.000 fallecidos por la enfermedad. 24.233 nuevos casos han sido reportados tan solo en las últimas horas, cifra que eleva a 3.335.835 el total de casos. Sin embargo, un gran número de estas personas positivas ya se han recuperado. En las últimas 24 horas, 58.443 pruebas se han tomado de PCR y 50.929 de antígenos. De acuerdo a las autoridades, en la actualidad hay 145.386 casos activos. La buena noticia corre por cuenta del proceso de inmunización que avanza en su tercera etapa. Mujeres embarazadas y niños mayores de 12 años con conmovilidades serán vacunados contra el COVID-19. El gobierno colombiano emitió el decreto 630 en el cual se incluyen las nuevas actualizaciones en el plan de vacunación mujeres gestantes y hasta de 40 días después del parto y menores con conmovilidades además de personas con enfermedades autoinmunes. ¿Cuáles son estas enfermedades autoinmunes? Son las siguientes artritis reumatoidea, lupus eritematoso sistemático y también espondilitis anquilosante además de vasculitis. También les contamos que avanza el proceso de vacunación de las autoridades como en el caso de la Policía Nacional y el Ejército quienes están priorizados en esta tercera etapa. En noticias deportivas hay que contarles que la Selección Colombia también ya fue vacunada para que puedan cumplir con algunos compromisos fuera del país pero sobre este mismo tema queremos mostrarles esta tabla de valores en donde se ve reflejado a cuánto estamos desde llegar a la inmunidad de rebaño en territorio colombiano y señalan que quedan alrededor de 254 días para lograr tan solo el 70% de este proceso de inmunización. Es la información que manejamos al momento. Un abrazo para todos ustedes allá en México. Muchas gracias Richard por esta información. Por supuesto un abrazo a nuestros hermanos colombianos y sí, lamentamos que estos casos nos hayan podido controlar en medio también de un proceso lento de vacunación para todos los colombianos. Esperamos que pronto pronto se pueda controlar esta pandemia y por supuesto que las vacunas lleguen en mayor número para que su población quede inmunizada. Y mire, vacunas, hablando de vacunas, la vacuna de Pfizer funciona frente a la variante India pero es ligeramente menos eficaz. Escuchemos. La vacuna de Pfizer-BioNTech produce anticuerpos capaces de neutralizar la variante del coronavirus descubierta en India aunque su eficacia es ligeramente menor. Eso concluye un estudio de investigadores del Instituto Pasteur de París. Según este trabajo las personas que recibieron las dos dosis del inmunizante presentan anticuerpos en su suero sanguíneo eficaces contra la variante inglesa pero menos eficaces contra la cepa india. Los científicos también probaron la eficacia del fármaco de AstraZeneca frente a estas variantes pero solo con personas vacunadas con una dosis ya que en el momento en que este estudio fue realizado no tuvieron acceso a las muestras de las personas que recibieron ambas. Esta vacuna comenzó a usarse en la Unión Europea en febrero y entre las dosis se recomienda esperar 12 semanas. Los resultados de los estudios realizados con hospitales universitarios franceses muestran que una dosis de AstraZeneca es eficaz contra la variante inglesa pero funciona muy poco contra las variantes indias y sudafricanas. Bueno, pues ahí está el más reciente informe en torno a la eficacia de la vacuna de Pfizer. La salud mental es esta otra pandemia con la que la humanidad ha tenido que luchar derivado precisamente de la pandemia de COVID-19 es lo que advierten expertos. Con la llegada del coronavirus los problemas de salud mental se convirtieron en otra pandemia por resolver. Incluso los datos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado revela que durante la crisis del COVID-19 los trastornos mentales han aumentado en el país afectando al 18% de la población es decir cerca de 25 millones de mexicanos. Estrés, ansiedad y depresión son algunos de los males más comunes. Sin embargo la pandemia ha provocado otro sin número de sentimientos que las personas no saben describir pero algunos terapeutas ya comenzaron a nombrar como languidez. El psicólogo Camilo Arbeláez explica. La languidez realmente no es un trastorno o un diagnóstico digamos que esté en los libros de psiquiatría o psicología pero es un término que se ha venido utilizando para poder darle nombre a esa sensación que sentimos que hemos venido sintiendo todos los seres humanos con todo lo que ha pasado de vacío de desmotivación como de desgano que como tú bien lo dices no está relacionado ni con una depresión es decir no hay una tristeza extrema una digamos falta de interés por todo ni tampoco hay unos síntomas de ansiedad de temores extremos hacia el futuro pero sí está como en el medio de esas dos cosas que se relaciona con lo que estaba comentando entonces ha sido algo común que las personas para expresar cómo se sienten no encuentren palabras no encuentren expresiones que se relacionen con eso entonces vemos muchas personas que para expresar cómo se sienten hablan de un no lo sé sí bien pero como que no hay una seguridad de lo que está pasando no hay una seguridad de una sensación satisfactoria favorable el especialista recomienda que para combatir el sentimiento se debe respetar el horario de trabajo realizar un cronograma de actividades diarias en el que se programen tanto actividades laborales como de esparcimiento así como fomentar y fortalecer los vínculos familiares y sociales a pesar de las limitaciones que se tienen y de continuar con este sentimiento buscar ayuda profesional para evitar que se convierta en algo más serio como depresión o ansiedad informó Rocio López Fonseca y bueno a propósito de este tema COVID ha provocado estancamiento de la lucha contra el trabajo infantil los avances para acabar con el trabajo infantil se estancaron por primera vez en 20 años con eso se invierte la tendencia a la baja en este indicador se calcula que la pandemia del coronavirus podría llevar a 9 millones más de niños al trabajo infantil hacia finales de 2022 y que según las predicciones de un modelo de simulación esta cifra podría aumentar hasta los 46 millones si los menores carecen de acceso a una cobertura de protección social básica se elevaría hasta 160 millones el número de menores que desempeñan alguna tarea laboral de acuerdo con el informe conjunto de la Organización Internacional del Trabajo y del Fondo de la ONU para la Infancia UNICEF el reporte señala que se ha producido un aumento significativo del número de niños de 5 a 11 años que trabajan una franja de edad que representa algo más de la mitad de la cifra total mundial y que desde 2016 también creció en 6.5 millones el número de menores de 5 a 17 años que desempeñan tareas peligrosas hasta alcanzar los 79 millones el estudio indica que el mundo no está en vías de eliminar el trabajo infantil para 2025 como lo plantean los Objetivos de Desarrollo Sostenible para cumplir esta meta el progreso global tendría que ser casi 18 veces más rápido que el ritmo alcanzado en las últimas dos décadas informó Elizabeth Ortiz vamos a hacer una pausa muy breve regresamos todavía tenemos mucha más información arroba canal 44 TV nuestra cuenta institucional en Twitter y Facebook nos pueden mandar mensajes a través de WhatsApp al 33 22 42 06 90 continuando con el tema laboral y particularmente lo que tiene que ver con los infantes especialistas advierten sobre el aumento de trabajo infantil durante esta pandemia de COVID-19 el colectivo mexicano Pro Derechos de la Niñez hace un llamado en el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil a poner atención a los gobiernos para que trabajen en contra de la situación de riesgo que afecta a niñas niños y adolescentes en gran medida a consecuencia de la pandemia por la COVID-19 la crisis sanitaria trajo consigo condiciones extraordinarias que derivaron en la profundización y crecimiento de la pobreza que ya de por sí padecían muchas familias las niñas niños y adolescentes tuvieron que sumarse como proveedores de su hogar su trabajo la mayoría de las veces no remunerado en ocasiones incluye labores domésticas y de cuidados que los adultos han tenido que delegarles la organización internacional del trabajo y la UNICEF con base en el informe trabajo infantil estimaciones mundiales 2020 tendencias y el camino a seguir advirtió que por primera vez en dos décadas las cifras de niñas y niños trabajadores aumentaron con el incremento de 8.4 millones en los últimos cuatro años actualmente hay 160 millones de menores de edad en situación de trabajo infantil y se estima que 9 millones de niños podrían sumarse para finales de 2022 según un modelo de simulación esa cifra aumentaría a 46 millones sin cobertura de protección social esencial por la gravedad la sociedad civil hace un llamado a las autoridades a reaccionar de manera oportuna frente a los riesgos actuales y potenciales y garantizar el cumplimiento de los derechos de los niños informó Rocío López Fonseca Gracias Rocío por esta información doctor Héctor Raúl Pérez Gómez infectólogo gracias por acompañarnos de nueva cuenta muchísimas gracias Belén qué gusto saludarte qué gusto también iniciar con usted esta semana doctor con este tema que vaya que ha dado dolores de cabeza por las circunstancias que rodearon al sector laboral particularmente con esta pandemia de COVID-19 las largas cuarentenas la forma de reaprender a trabajar todo esto sometido a un ambiente de mucho estrés no solamente por el trabajo también por el día a día lo cotidiano en la casa doctor sí definitivamente Belén fue todo un fenómeno de muy alta complejidad por principio de cuentas en los diversos espacios laborales se hizo una selección de los grupos vulnerables y estos grupos vulnerables fueron los primeros que tuvieron que ir a casa a estar en confinamiento cuarentena o aislamiento social el nombre correcto es aislamiento social el grupo que mayor impacto tuvo sin lugar a dudas desde un punto de vista hasta de la salud mental fue el de mayores de 65 años que prácticamente en todo el mundo fueron de forma casi temprana confinados a casa y luego los grupos considerados como vulnerables en cuanto a enfermedades concomitantes como diabetes hipertensión etcétera personas con alguna discapacidad y bueno vino inmediatamente encascada una caída de la economía estrepitosa se redujo importantemente la productividad recordemos que las consideradas empresas no esenciales o actividades económicas no esenciales cerraron por indicación de los sistemas de salud se quedaron solo las actividades esenciales y dentro de las actividades esenciales estas fueron llevadas a cabo casi exclusivamente por personas sin enfermedades concomitantes menores de 60 años de edad eso redujo significativamente la planta laboral a nivel mundial eso como consecuencia también a quienes si estuvieron en activo hubo mucho impacto emocional primero por la gran carga de trabajo que generó lo que conocemos como burnout y segundo por el temor a infectarse esa población que si salió casi durante todo el año y medio que llevamos de pandemia a trabajar vivió momentos de mucho estrés porque había que transportarse en unidades públicas porque había que estar en contacto con más compañeros de trabajo sí cumpliendo protocolos sanitarios etcétera pero no dejó de ser impactante desde el punto de vista emocional y psicológico y qué decir bueno del impacto económico que generó todo lo todo lo anterior el regreso a las actividades económicas primero genera mucha incertidumbre porque hubo lugares en donde ese regreso a actividades económicas no esenciales generó rebrotes y muchos países tuvieron que dar un paso atrás con la decisión algunos notaron una segunda o una tercera ola y eso generó pues la necesidad de modificar las estrategias para el retorno a actividades económicas generalizadas no entonces creo que a grandes rasgos eso es lo que ocurrió respecto de lo laboral la estimación es que se perdieron alrededor de un 20% de empleos a nivel mundial y de igual manera la recuperación de estos empleos se estima que va a tardar en promedio un año y medio más algunos lugares ya empiezan a tener recuperación pero no todos los países que siguen teniendo alto impacto de la pandemia tienen ese como uno de los graves problemas económicos y sociales la pérdida del empleo doctor porque a esto habrá que sumar la lenta lento proceso de vacunación que ha habido en la mayoría de los países y hay que recordar también que este proceso inició por el personal médico y posteriormente por los adultos mayores mayores de 60 años es decir que el grueso de la población productiva podría estar todavía sin vacunar y sin probabilidades de regresar a los espacios laborales doctor si Belén efectivamente mira en relación a las estrategias de vacunación prácticamente para todo el mundo la la mayor intensidad del mayor reto de las estrategias está por venir porque recordemos como son las pirámides poblacionales las pirámides poblacionales aunque décadas atrás eran como tal una pirámide ahora esa pirámide se ha deformado y ahora tenemos una pirámide cuyo ápice está ensanchado porque existe un porcentaje mayor de adultos mayores de 65 años vamos entonces ya no es un ápice sino una punta ensanchada pero luego tenemos a una pirámide deformada en la parte central con un abombamiento porque los grupos de edad entre los 25 y los 55 años de edad son el grueso de la población entonces en la mayor parte de países del mundo eso sigue siendo un pendiente porque esos grupos poblacionales llevan un porcentaje muy bajo de cobertura con vacuna y la mayor parte por ejemplo de países en Latinoamérica no han vacunado a la gran mayoría de población que se encuentra entre los 25 y los 50 años de edad entonces este es el gran reto porque ahí es en donde va a estar el gran volumen poblacional por ejemplo los mayores de 65 años representan solamente el 10% de la población en la mayor parte de los países solamente el 10% y bueno el caso de algunos países como México que si bien ha acelerado el ritmo de vacunación en las últimas semanas pero todavía nos encontramos en alrededor de sólo 25% de la población mexicana habiendo recibido una dosis de la vacuna y alrededor del 15% habiendo recibido ya esquema completo y dentro de ese 15% están los adultos mayores de 60 años de edad si el personal de la salud el personal docente pero tienes tú toda la razón falta el grueso de la población económicamente activa considerada como tal económicamente activa claro porque por ejemplo en el caso de México inició ya el grupo poblacional de 40 a 49 digamos que todavía sigue siendo población económicamente activa pero digamos que el grueso doctor como usted lo ha dicho pues está entre los 30 y los 40 años que este sector todavía falta por vacunar y habrá que revisar qué es lo que falta todavía en cada uno de los países y sin embargo doctor debido a que en el caso de México lo pongamos lo vamos a poner como ejemplo el país prácticamente se encuentra en semáforo verde esto ha permitido también regresar a los espacios laborales y educativos hablemos hoy de laboral si bien la población todavía no está vacunada al 100% ya se están reabriendo los espacios laborales doctor con el riesgo que ello implica por ello insistir hasta el cansancio debemos todavía de conservar las medidas sanitarias debemos conservar las medidas sanitarias Belén porque mira acaba de publicarse en la encuesta nacional de salud algunos estudios de seroprevalencia es decir la presencia de anticuerpos contra el virus que causa el COVID SARS-CoV-2 en México y de acuerdo a algunos de estos estudios también llamadas encuestas serológicas que no es otra cosa que medirle anticuerpos a determinados grupos de la población y se ha encontrado sorprendentemente que alrededor del 25% en algunos de estos estudios ya tienen anticuerpos y en la mayor parte de esas personas la generación de anticuerpos fue por contacto natural con el virus no por la vacuna eso quiere decir que si esto fuera aplicado al total de la población el 25% de la población ya tuvo contacto con el virus y desarrolló anticuerpos esa es la primera pregunta esto es mucho o es poco depende como lo queramos ver si lo queremos ver como un hallazgo que podría brindar algo de protección a la población mi opinión es que eso es poco porque hemos comentado muchas veces y hay acuerdo internacional de que se requiere que el 80% de la población tenga anticuerpos contra SARS-CoV-2 para poder hablar de una inmunidad colectiva pero si lo vemos desde la perspectiva de entonces que cantidad de población se ha infectado eso es mucho porque 25% significa entonces que no son solamente 2.8 millones de habitantes 2.8 millones de mexicanos que oficialmente se han diagnosticado con COVID-19 sino una población mucho mayor considerando que somos 126 millones de mexicanos doctor vamos a hacer una pausa pero dejamos esta cifra última en el tintero para explicarla a detalle una pausa volvemos con más regresamos a nuestra charla con el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez doctor nos daba antes de irnos a la pausa esta cifra muy reveladora 25% de la población en México puede estar ya inmunizada por vía natural entendemos o vacuna no se especifica no se especifica no se especifica puede ser vacuna o por inmunidad natural al virus del SARS-CoV-2 usted decía doctor mucho es poco dependiendo como se vea lo cual sin embargo es una cifra que da para mucho doctor para mucho análisis porque por una parte nos habla de que a pesar del confinamiento y de lo que hoy estamos hablando en el tema laboral al final muchas personas tuvieron que salir de sus casas para continuar su actividad laboral porque no tenían de otra y el otro aspecto importante doctor este que usted planteaba justo antes de irnos a la pausa la diferencia que hay entonces entre las cifras oficiales y lo que hoy revela esta encuesta de cero prevalencia claro si Belén si atendemos a una hipótesis al hecho de que ese 25% de la población pudiera ese 25% haber adquirido estos anticuerpos por vía natural y la la minoría de ese 25% por la vía de la vacuna por el número de vacunados que llevamos hasta el día de hoy entonces la conclusión preliminar sería de que quizás entre 18 y 19 millones de mexicanos pudieran haber ya tenido infección por SARS-CoV-2 evidentemente de estos si atendemos a la a la tendencia mundial de qué porcentaje de personas se infectan y no tienen síntomas estamos hablando de el 40% aproximadamente y de qué porcentaje de personas con síntomas tienen síntomas leves de la enfermedad 85% entonces es altamente probable que estas personas en su gran mayoría o hayan tenido enfermedad muy leve o incluso asintomática pero los estudios de encuesta serológica o cero prevalencia precisamente eso es lo que nos nos evidencian ¿no? qué porcentaje de la población se ha infectado independientemente de la gravedad o no de la enfermedad claro sí doctor la otra el otro aspecto podría ser también aquellas personas que enfermaron decidieron llevar la enfermedad en casa sí de manera sintomática claro y quizá no lo reportaron tampoco a las autoridades efectivamente o también aquellos casos Belén en que las pruebas de laboratorio se realizaron en laboratorios por ejemplo privados que proliferaron en cantidades significativas a lo largo de la pandemia realizaron pruebas y no eran considerados aunque sí con con registro sanitario correcto etcétera etcétera pero hay que hay que considerar que existe una una plataforma oficial en donde están laboratorios que hacen monitoreo oficial de una determinada enfermedad infecciosa en este caso las llamadas IRGA infección respiratoria aguda grave aguda y en ese sentido hubo muchos laboratorios que hicieron pruebas pruebas rápidas por ejemplo de antígeno que proliferaron en diciembre pasado y enero y que muchos de esos casos no tuvieron una información oficial o un reporte oficial entonces seguramente hubo muchísimas personas con COVID que no formaron parte de la estadística claro ahora doctor estas cifras de cero prevalencia que decíamos nos reflejan o nos revelan mucha información cada cuando se tiene que realizar y digamos evidentemente el objetivo es conocer que población ya está inmunizada que otro uso se le puede dar a estas cifras doctor conocer que población ha desarrollado anticuerpos por tener vacunación conocer que porcentaje de la población tiene anticuerpos porque ya tuvo contacto con el patógeno independientemente de la sintomatología y este es muy importante tiene también puede tener propósitos para decisiones en materia económica y laboral a propósito del tema que nos ocupa mira Belén si por ejemplo una gran empresa dos mil trabajadores realiza en este momento un estudio de seroprevalencia en su población laboral y advierte que un muy alto porcentaje ya tiene anticuerpos independientemente de que hayan sido obtenidos a través de la vacuna o a través de infección natural se pueden entonces definir estrategias para que esta empresa empiece a tener labores más cercanas a la normalidad porque mientras un mayor porcentaje tenga esa inmunidad entonces mayor libertad podrá haber en la interacción de los sistemas de las cadenas productivas entonces también puede tener ese tipo de propósitos como puede tener propósitos para la toma de decisiones en relación al retorno a actividades escolares es algo de lo que no hemos hablado mucho todavía en esta mesa pero imagina lo siguiente Belén que por ejemplo tú tienes un grupo de población escolar en el que identificas un cierto porcentaje con anticuerpos que fueron desarrollados ya fuera por enfermedad o por qué no incluso aunque sean jóvenes hubo muchos jóvenes que fueron y se vacunaron a otros lugares del mundo Estados Unidos en particular bueno si tú identificas que 30% de esa población escolar esto es hipotético ya tiene anticuerpos probablemente puedes establecer una estrategia para que quien no tiene todavía anticuerpos siga teniendo la mayor parte de sus actividades escolares a través de plataformas en la virtualidad y quienes tienen anticuerpos ya tengan mayor libertad para esas actividades escolares en la presencialidad también para eso sirven ese tipo de encuestas serológicas por supuesto que no se pueden aplicar de manera tan cuadrada porque muchas de estas encuestas lo que te generan son decisiones inferenciales pero son de gran gran valor y se han realizado para una cantidad muy grande de enfermedades infecciosas uno puede revisar casi para cualquier enfermedad infecciosa que porcentaje de la población tiene anticuerpos lo cual te da evidencia de infecciones asintomáticas a lo mejor en etapas tempranas de la vida por ejemplo el caso de algunos tipos de hepatitis viral en ciertas partes del mundo en donde hasta el 30% de la población adulta tiene anticuerpos positivos de tipo IgG contra el virus de la hepatitis A ah bueno entonces se dice esta es una enfermedad de alta prevalencia en determinada población por el porcentaje de personas que tienen anticuerpos siempre y cuando no hayan sido por motivo de vacunación claro doctor ahora que mencionaba esto pensaba en el caso de los jóvenes que son algunos sector que ya está regresando a la actividad presencial en las escuelas repetimos al menos en el caso de México y sería muy interesante esto que usted menciona doctor quizá no tanto encuestas sino pruebas de anticuerpos para ver cuántos de ellos realmente tienen porque muchas de ellas pudieron haber sido asintomáticos claro no de hecho cuando decimos encuesta serológica estamos hablando de detección de anticuerpos de pruebas no solamente de preguntarle a la persona si ha padecido la enfermedad o si ya se vacunó ah efectivamente lo cual lo hace más cercana es hacer la prueba eso lo hace muy cercano a la realidad eso lo hace muy cercano a la realidad tú además de hacerle determinadas preguntas a la población en estudio además le tomas la muestra sanguínea para hacerle la detección de anticuerpos no hay lugar a duda entonces en estas cifras pues interesante entonces esto que nos ha revelado la encuesta para México y veremos cuántas más se van aplicando y sería como usted bien lo mencionó una buena herramienta para los espacios laborales y para los espacios educativos sería una buenísima herramienta doctor muchísimas gracias como siempre siempre un gusto querida Belén gracias bueno pues ahí tiene usted esta información le recordamos que usted nos puede seguir viendo a través de los diferentes canales de las televisoras públicas y también por supuesto los diferentes horarios las retransmisiones a toda nuestra audiencia que nos sigue y está interesada en este programa de coronavirus la pandemia por supuesto también a través de las redes sociales muchas gracias por habernos acompañado nos vemos en la siguiente emisión que nos vemos